¿Pero por qué no la llevan? Pues evidentemente por esta asociación de que la bandera española es facha, mientras que la republicana, que también es española, esa no es facha. Pero es curioso también esto, porque si uno se lee la constitución republicana, pues hay un artículo de INSUAD que se llama Republicanicemos, en donde lo que hace es sencillamente contar, narrar algunos artículos de la constitución republicana. En concreto hay uno muy curioso, en donde dice que el delito de secesión está penado con la ejecución capital. Y sin embargo, pues a tal nivel de ignorancia hemos llegado, tras años de adoctrinamiento, que se ven en manifestaciones los separatistas catalanes con la bandera republicana, con una bandera que si tuviésemos la constitución republicana habría que fusilarles. Es curiosísimo. Y sin embargo no les molesta la bandera republicana. Porque claro, repito, estamos en el fondo de la caverna, viendo unas sombras que pasan detrás de otras, que se asocian. Bandera republicana progre, cuando la república en principio no es ni de derechas ni de izquierdas. Todos sabrán que Alcalá Zamora era de la derecha, ella era el presidente de la república. Es una cosa increíble. Aquí en España se asocia la república a la izquierda. Cuando le dicen, bueno, ¿y en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos resulta que los republicanos son los de derechas. ¿Qué tendrá que ver esto con la derecha y con la izquierda? Pues no tiene nada que ver. En cuanto a lo que afecta a la unidad, ¿por qué defender la patria catalana o defender la patria vasca, incluso la patria asturiana, la andaluza o la murciana? Porque ahora resulta que también en la reforma del estatuto de Murcia, el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos han firmado un proyecto de reforma del estatuto en donde dicen, se lo voy a leer literalmente, bueno, me lo sé de memoria, dicen que Murcia es una región de Europa con una identidad propia y que quiere autogobierno. Y que los poderes de la región autónoma de Murcia emanan del pueblo murciano. O sea, dicen, bueno, ¿y por dónde está España? No aparece España por ninguna parte. Y esto es algo que han firmado los cuatro partidos políticos con representación en la Asamblea. Que Murcia es una región de Europa, no mencionan una región de España, de izquierdas. Pero la cuestión es, ¿y por qué el humanismo es de izquierdas? ¿Por qué el humanismo que ha defendido secularmente la masonería o Krause, ¿por qué eso se puede considerar de izquierdas? ¿Acaso la ausencia de fronteras va a permitir una mayor libertad y una mejor vida para los ciudadanos? ¿Acaso acabar con las fronteras no dejará a España a merced de las multinacionales o de otros estados o de otros imperios? En plena dialéctica de imperios entre Estados Unidos y China o Rusia, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene cuando Alemania ha sufrido un proceso de reunificación? ¿Cuando China tiene una guerra comercial con Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene que nosotros nos dividamos o sencillamente desaparezcamos en una humanidad que no tiene sentido político? Porque el concepto de humanidad no tiene sentido político. El concepto de humanidad, como mucho, es un concepto teológico, a ojos de Dios, la humanidad, o biológico o zoológico, pero no es un concepto político, porque la política surge cuando hablamos de Estados y de la dialéctica de Estados. Entonces, al disolver a España en ese conjunto de la humanidad, lo que esencialmente estamos haciendo es abonar el terreno para ser gobernados por las grandes multinacionales, por las grandes transnacionales y, por supuesto, por los imperios realmente existentes y sin tener capacidad de defensa. El dicho de divide y vencerás, aquí hay que aplicarlo. Bien, y entonces, ¿por qué motivo? Esta es la cuestión. ¿Por qué motivo el defender la unidad nacional? Como se defiende en Estados Unidos, en Francia, como se defiende en cualquier otro país, excepto en España. ¿Por qué motivo si uno defiende la unidad nacional es de extrema derecha? ¿Qué sentido puede tener eso? Bueno, pues así funcionan, así funcionan los fenómenos. Si tú defiendes la unidad y defiendes un principio básico, que es el de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, en el marco de una nación, porque si desbordas ese marco político ya no se puede hablar de igualdad de derechos, entonces, cuando defiendes eso, resulta que eres de extrema derecha. Y entonces, quienes están defendiendo que en función de nacer en una parte de España o en otra, se tributa menos porque tengo derechos forales o tengo derecho a tener mis capitales de provincia interconectadas por el AVE. Las capitales catalanas todas están conectadas por AVE. En Murcia estamos detrás del AVE ya 10 años y están discutiendo todavía si van a soterrar las vías o no las van a soterrar. Pero AVE no tenemos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué motivo? Y entonces, quienes están defendiendo esa desigualdad efectiva, quienes están defendiendo a las oligarquías de las zonas, de las regiones más ricas de España, resulta que son de izquierdas. Es asombroso. Y quienes defendemos que tiene que haber un principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles con independencia de donde hayan nacido, resulta que somos la extrema derecha. Pues, bueno, el otro día lo decía Azúa, Félix de Azúa, dijo, hombre, le preguntaron por la extrema derecha y dijo, me pregunto usted por el PNV y por Esquerra Republicana, ¿no? Porque eso es la extrema derecha en España en todo caso. Si tomamos la idea de derecha como una función, que naturalmente hay que dar unos parámetros y que se pueda aplicar a diferentes variables, diríamos que la característica de esa función es que la idea de derecha, de extrema derecha, sería aquella que defiende que hay unos individuos que por los motivos que sean, pues se creen con más derechos que otros. Ya sean derechos de sangre, ya sean derechos derivados de su mayor poder económico, por lo que sea. Entonces, aquí, ¿quién está defendiendo esa idea? ¿De que unos españoles tienen más derechos que otros? Pues lo está defendiendo el PSOE con su modelo federal asimétrico, lo está defendiendo Podemos, que directamente pacta con los partidos separatistas y, desde luego, los partidos separatistas. Entonces, la extrema derecha búsquela por ahí, pero no la búsqueda en Vox, que es el único partido que ha dicho con toda la claridad que todos los españoles tienen que ser iguales en derechos con independencia del lugar en donde nacen, con independencia de que sean hombres y mujeres, etc. Otra cuestión, resulta que somos racistas. Es una cosa impresionante. Pero lo que dice la ley es que tiene que haber una inmigración legal y ordenada. Que, hasta donde yo conozco, las famosas concertinas que se pusieron en Ceuta y en Melilla, las puso Zapatero, ¿eh? No las puso el PP, no las puso Rajoy, las puso Zapatero, las concertinas. Evidentemente, todos los estados necesitan poner unos límites a la inmigración, pues por motivos que son obvios. El problema de la inmigración es uno de los problemas claves de conflicto entre la ética y la política. Desde el punto de vista ético, pues, hay que atenderles a todos, hay que darles de comer a todos, hay que ofrecer servicios sanitarios para todos, pero desde el punto de vista político es imposible. Porque necesitaríamos, pues, aumentar el tamaño del Estado, aumentar, en fin, todos saben que desde el punto de vista político es imposible. Gracias. 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 Gracias.